Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, ilobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte. Los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Regresamos a Noticiero Plano Informativo.com. Llegó Bernardo González con toda la información deportiva. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Excelente día para ti y para todos. Muchas cosas que comentar. La posible permanencia de 28 millones de pesos separan la permanencia del San Luis definitivamente de esta plaza. De esto y más platicaremos en la sección deportiva. Si te parece, vámonos directamente de la información. Y es que efectivamente hace unas horas en lo que en el seno del club San Luis se presentaba un nuevo elemento como el es Yacet Corona quien proviene del fútbol de los Juárez de Chiapas. Concretamente, por otro lado, 28 millones separan el San Luis de estar definitivamente en nuestra plaza. Señoras y señores, si les parece, aquí, aquí sí están los deportes. La Asociación de Clubes Deportivos y Sociales de San Luis Potosí realizó el cambio de directiva, la cual presidirá y tomó protesta de este cargo Gonzalo Calderón por los próximos cuatro años. La mesa directiva queda conformada de la siguiente manera. El secretario general será Alfredo Bernal y José Ángel de la Torre como tesorero. Asimismo, se entregó el reconocimiento a Jorge Luis Pérez por su labor en cuatro años al frente de dicha asociación. Es una gran responsabilidad. Hay mucho que hacer por el deporte en San Luis Potosí. Creo que tenemos que trabajar de manera conjunta el gobierno, municipio, los clubes, ya que es de gran trascendencia el fomento del deporte. Por otra parte, también se le entregó un reconocimiento al compañero periodista Ángel Vázquez por sus más de 55 años dentro de la crónica deportiva. Este reconocimiento fue dado por los integrantes de la Asociación de los Clubes Deportivos y Sociales de San Luis Potosí. A todos los que nos gusta el deporte hay que ingresar en los medios de comunicación para tener un poco más de sabiduría lo que es difundir las noticias y los grandes deportistas de nuestro México. El equipo reales de San Luis continúa con su preparación en lo que es la pretemporada antes de cerrar el año. Mañana, como su primer juego de preparación, enfrentará al Correcaminos en punto de las 10 horas a puerta cerrada en el Estadio Alfonso Lastras. En más de los reales siguen llegando los refuerzos al cuadro potosino. Este día se incorporó ya a ser corona proveniente del Jaguares de Chiapas. El 15 de diciembre a partir de las 9 horas se realizará el primer medio maratón nocturno Sije que partirá de la Plaza de Aranzasú y que tocará en su recorrido los siete barrios tradicionales de San Luis Potosí donde se realizarán las pruebas de 21, 20, 5 y 2 kilómetros tratando de promover la paz entre la sociedad potosina y a nivel nacional. Aún siguen abiertos los registros, no puede faltar. Marco Mena, planoinformativo.com Como siempre lo quiero invitar a visitar el portal www.planodeportivo.com darse cuenta de esta y más información obviamente del ámbito deportivo entre las que le destaco y le quiero comentar de una campeona de boxeo orgullosamente potosina quien ostenta ya un fajín nacional. Raúl Espinoza, amigos de Plano Informativo, estos fueron los deportes. Bueno, así está la información del San Luis. Es una cantidad amplia, eh. Bueno, son declaraciones de Japón para allá, ¿no? Sí, habrá que tomarlas como tal, pero bueno, si algo suena es porque algo hay, ¿no? Pues sí, vamos a esperar, ¿no? Hay que esperar definitivamente. Perfecto. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Buen día para todos. Pausa. Regresamos. Regresamos.